A pocos días que finalice el periodo lluvioso, el comportamiento del fenómeno del Niño a nivel regional se puede apreciar que en Nicaragua el impacto negativo, ya que en los otros países de Centroamérica ha habido una regularidad de lluvia, señaló investigador de clima y medio ambiente. El fenómeno del Niño entonces nos refleja un poco la influencia alrededor de reducir las cantidades de precipitaciones. Al reducir las cantidades de precipitaciones y al tener ese comportamiento del calor, obviamente lo vemos, pues las repercusiones que tiene eso en los recursos hídricos, en los medios de vida y en las actividades productivas en general en el país. Ya estamos prácticamente a la mitad del mes de octubre, ya esto de alguna manera pues tiene repercusiones en el ecosistema, en los recursos hídricos y en las actividades productivas. Lastimosamente si lo vemos desde el nivel regional, nosotros en Nicaragua somos los que estamos recibiendo la parte negativa del impacto del fenómeno del Niño porque ha habido, digamos, regularidad de lluvia en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Aún cuando han habido efectos del Niño, sí ha habido, digamos, una regularidad de lluvia, por lo tanto, la producción allá no ha sido tan golpeada y los recursos hídricos se han recuperado y un poco el ecosistema, pues lo vemos bien. Vamos a cerrar el año siempre con esta misma dinámica de calor, con poca lluvia y con extremos de precipitaciones como los de ayer. Ya nos quedan 10, 15 días para hacer la temporada de lluvia y considero que eso va a ser la tónica general del país. Expresó que hay nuevas áreas en la capital que se han convertido en puntos críticos. Poner mente mucho, pienso yo, a partir de ahora, a estos elementos que tienen que ver con que hay nuevas áreas que tradicionalmente, al menos en Managua, no considerábamos como puntos críticos de inundación, la zona aquí de la vía San Jacinto, vía Reconciliación. Noticias 12, Darlen Tellez.